¡Ayúdate con las palmas, mi gente! ¡Una buena de salatina! Y déjame que te acaricie un poco Deja que me vuelva loco Agarradito a tu cuerpo Permíteme ser el agua de tu copa Alimento de tu boca El príncipe de tu cuento ¡Aquí estoy yo! Para que tú me vayes de reggaeton Pa' echarle gasolina a tu motor Para que tú pierdas el control ¡Aquí estoy yo! Para que tú me vayes de reggaeton Pa' echarle gasolina a tu motor Para que tú pierdas el control ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí estoy yo! Gracias.